... Muy bien, compartimos la última información. Camusi Gas del Sur realizó las pericias necesarias en la escuela número 35 de Río Grande y Noyo. Absolutamente nada, ni pérdida ni gas, ni de monóxido de carbono. Por lo tanto, las clases en el horario de la tarde son absolutamente normales. Muy bien, nosotros ya antes de despedirnos o comentarles, por tercera vez robaron en el CAD, una institución muy querida aquí en nuestra ciudad, sustrajeron segunda vez, que robaron justamente allí, su directora encontró una ventana dañada que iba a una oficina, había 3.000 pesos en un cajoncito, en un estante y se lo llevaron. Plata que juntan los docentes para comprar materiales. Están investigando. Esta es la realidad, están investigando. Si alguien vio algo, porque esto lo descubrió hoy por la mañana, si en horas de la noche alguien pasó, vio algo, algún movimiento extraño, por favor comuníquese con el 101. Muy bien, llegamos al final de nuestro encuentro. Atención, decíamos sorpresa en la televisión pública foina a partir del día de mañana. Se queda solo. Porque aparte se vienen miradas. Se vienen miradas, exactamente. Vamos a hacer a partir de las 3 de la tarde este programa en donde vamos a mirar qué es lo que sucede con distintas temáticas y vamos a charlar con compañeros, Adrián y de todas maneras, va a estar acompañando junto a Alejandra. Vamos a ir cambiando todo el equipo de TVP Noticias. Se está trabajando en miradas y lo vamos a compartir, lo hacemos entre todos. Así que a partir de mañana a las 3 de la tarde también nos vamos a estar esperando aquí en la televisión pública foina. Gente, provincia, muchísimas gracias. Así pasaron las noticias. Gracias por compartirla con nosotros. Hasta luego.